Música Bienvenidos una vez más a losmejoresmusicos.com Tenemos el privilegio de grabar en uno de los recintos más emblemáticos de la delegación Coyoacán Estamos nada más y nada menos que en el foro cultural coyocanense Hugo Arguelles, un gustazo Un placer estar aquí, Janine, la preciosa Janine, nuestro queridísimo amigo Armando Y por supuesto nuestra invitada, nuestra queridicia amiga Adriana Moreno Claro, Adriana Moreno del grupo Vino Tinto Un grupo que ahorita nos van a decir todo el concepto, porque tiene, como se llama, está rarísimo el nombre Contempo Folk Contempo Folk ¿Cómo ven? ¿Qué es Adriana? Que nos explique Adriana Bueno, primero que nada muchas gracias, gracias Janine, gracias Armando, gracias Víctor Gracias por la invitación, estamos contentos de poder compartir este proyecto Con toda la gente Este proyecto inició siendo folclor Pero evidentemente la inquietud de hacer la música más contemporánea Pues empezar a poner elementos de la música contemporánea En general no puedo decir que sea jazz específicamente Pero tiene elementos de armonía, algunas improvisaciones Y uno de los fundamentos de este proyecto es que buscamos la música de compositores mexicanos Primordialmente y de compositores latinos Tanto de tradición como el maestro Rubén Fuentes, Guadalupe Trigo, no sé Otros contemporáneos como Marcial Alejandro E incluimos autores hispanos y latinoamericanos Y gracias a un queridísimo amigo de nosotros, el maestro Salvador Merchant Él fue el que le bautizó el Contempo Folk Él me dijo, oye esto pudiera ser un Contempo Folk Y bueno, pues estamos muy agradecidos de que se le haya ocurrido Un saludo a Chavita Un saludo a Chavita Y vamos a iniciar el programa, ¿te parece? ¿Les parece? Nos parece perfecto Con el grupo Vino Tinto Soy como el agua en la noche que brilla Pero sin luz El camino que me lleva Acaba y empiezas tú El camino que me lleva Acaba y empiezas tú Sin pasos marcha El camino que mira Y no se ve Tu cuerpo es río tendido Que avanza al retroceder Tu cuerpo es río tendido Que avanza al retroceder Río que vuelves por no volver Mi canto tiene razón de ser De paso a huella De rumbo a pie Vuelvo a caricia sobre tu piel Vuelvo a hacer canto que nunca fue Si los amores eternos mueren Al amanecer No despierto con el día Yo con la noche desperté No despierto con el día Con la noche desperté Repíteme la cintura Canciones que ya escuché Toda canción es primera Cuando se escucha otra vez Toda canción es primera Cuando se escucha otra vez Cuando se escucha otra vez No despierto con el día Provecho a leer No despierto con el día Número dándozco Y en mi Antu Prophecho a leer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi canto tiene razón de ser, te paso a huella, te rumbo a pie, vuelvo a acariciar. Vuelvo a acariciar sobre tu piel, vuelvo a acariciar sobre tu piel. Vuelvo a acariciar sobre tu piel, vuelvo a acariciar sobre tu piel. Gracias. Gracias. Ya escuchamos amigos el concepto de Contempo Folk, un concepto que es muy interesante y bueno, tenemos aquí los integrantes, parte de los integrantes de Contempo Folk. Se van sumando más cada vez, más elementos y bueno pues tenemos a Emanuel Merchant que está en el contrabajo, divino Tito. Yo quisiera hacer un paréntesis porque obviamente bueno, estamos con un grupo de amigos, que eso es doblemente importante. Emanuel y yo he tenido la suerte de compartir el escenario y de verlo crecer en el sentido, bueno, dicen, dice que está chaparrito, pero verlo crecer en el sentido musical. Porque sabes que es un, aparte de ser un gran ser humano, es un musicazo y además ha ido evolucionando y les voy a contar una anécdota que es muy importante. Nosotros tocábamos durante la cena música clásica, entonces un día llega Emanuel y le dice, pone el bajo, chamaquito así, y dice, voy a tocar y le dije, oye Emanuel, ¿cómo vas a tocar eso? Quítate, no estés jugando, le digo, deja que venga Dorio que es el bajista y así, y entonces pues sí se lo quitó, pues ya me la sé, me dice. Y a la siguiente, oportunamente se enferma Dorio para él y se cuelga el bajo y toca todo el repertorio del grupo impresionantemente bien. Y ahí fue cuando admiré la calidad musical de Emanuel. Hermano, te agradezco mucho de verdad lo que dices. Bueno, antes que nada, agradecer a todos de verdad por esta invitación, que la vamos a pasar muy bien, por supuesto. Agradecerte a ti tus palabras de verdad. Y bueno, no queda, o sea, este grupo ahora, hay algo muy bonito en este grupo, como bien dices tú, el hecho de tocar con amigos es algo que le da un plus, porque he estado en muchas agrupaciones de años para acá, a donde siempre hay alguien que dice, bueno, yo soy el director, yo voy a marcar los parámetros, vamos por aquí y por allá. Pero no, la idea de esto no es eso, es cada quien con la música, jugamos, nos divertimos, creamos algo importante, y eso es lo que realmente proponemos, basado por supuesto en la música latinoamericana, ¿no? Pero esa es nuestra idea, disfrutar y que la gente disfrute con nosotros la música. Yo creo que eso definitivamente se siente, ¿no? Esta es música como el vino tinto, para disfrutarla despacito, para saborearla, todos los matices, todas las notas. Yo creo que esa es la esencia, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió el concepto? Bueno, y aquí de este lado tenemos a nuestro amigo también, que tiene muchísimos años de ser un personaje muy distinguido dentro del sindicalismo. Es nuestro queridísimo Mario Palomino. Pues muchas gracias también por el espacio, muchas gracias por permitir ofrecer esta propuesta, este proyecto para el público, para toda la gente. La idea exactamente es poder ofrecer la combinación de ritmos, de instrumentos, las letras de las canciones, en un sentido universal, más allá de lo que es nada más México, nada más lo que sería Latinoamérica, sino poder integrarnos a la música del mundo, a la música que nos está haciendo tener espacios de comunicación entre las personas, para ver si podemos conseguir convivir y vivir mejor. Yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que dijiste, Víctor, porque la música es muy exigente. La música no puedes, si la quieres hacer profesionalmente, no puedes nada más tocar un poquito y dedicarte a otras actividades. Sin embargo, Mario, en ese entendimiento, él es un gran operador político a nivel nacional. Admiramos el trabajo que haces, Mario, y entendemos que también has sabido comprender la responsabilidad que tiene tocar con músicos de esta talla. Pues sí, he tenido que estar haciendo mucho trabajo personal para poder estar a la altura de los demás, porque pues sí, es un desafío para mí poder tocar con Emanuel, con Chava Hernández, con el Titino y por supuesto Héctor el Titino y con Adriana. Oye, pero estamos también con la voz de Adriana, que definitivamente es el alma de Vino Tinto. ¿Cómo es para ti interpretar todos estos temas? Es una gran responsabilidad porque son grandes autores. Pues sí, mira, yo creo, como decía Emanuel, más que la responsabilidad. La responsabilidad se siente en el trabajo técnico de la voz y en el trabajo de no desafinar y todas esas cosas, que es importante para poder estar a la altura también de los de Emanuel, de Chava. Pero creo yo que aquí está más el goce, el disfrute. Me gusta decir lo que digo. Desde muy pequeña siempre quise decir esto y afortunadamente he hecho todo, somos músicos profesionales y hemos hecho una carrera profesional dentro de la música, tocando de todo y en todo tipo de espacios para poder trabajar. O sea, nosotros todos trabajamos desde con una orquesta, una big band, un trío, un cuarteto, en un bar, en un baile, todo. Pero ahora llegar en este momento de la vida, después de tanto trabajo y después de muchas actividades también que he realizado, no nada más cantando, llega un momento en el que uno se plantea y dice, bueno, tengo que hacer eso que quise hacer cuando empecé a cantar, porque yo empecé cantando folclore latinoamericano. Tengo algo que decirle a la gente que va más allá de los sonidos de la música, de la afinación de la música. Tengo palabras que dicen algo en su contenido y que efectivamente ahorita podemos jugar, a fusionar, porque ya la música es toda de todos lados. Es el futuro, la world music. Y más, si lo puedo decir con palabras, que además una de las cosas que a mí me apasiona es el idioma español. Entonces creo que también como mexicanos tenemos un poco la obligación de difundir nuestro idioma, nuestros ritmos, nuestras influencias, nuestras raíces, cultura. Adriana, nos está pidiendo que vayamos a otro musical, pero además decirles que Adriana es también maestra de canto del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, en la sede en el Distrito Federal. Vamos con música, con vino tinto, Víctor. No, perfecto, vamos, vamos a escucharlos. Y vamos a disfrutar también de un vinito tinto. ¡Ay, por favor! Eso está bien, ya viene. Perfecto. Llevo muy adentro en cada gota de mi vida Un amor profundo, luminoso, singular, te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege, viene acompañado como río rumbo al mar, trae enamorados, aguas, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazo, te abrazo en los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar que traigo, te engañe a pena. Soy como la tierra, para darte frutos, soy de piel morena, para amarte más. ¡Gracias! Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción, por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño, te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te abrazo, cuando yo te beso, no, no te beso sola, te abraza conmigo una eternidad. Soy como la tierra, para darte frutos, soy de piel morena, para amarte más. 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 Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre un día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solo sobre la tierra se penetran, se van llenando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos en silencio. Se van matando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todos. Se ven desnudos y lo saben todos. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Yo no lo sé. No lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre un día se quieren. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todos. Se ven desnudos y lo saben todos. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. No lo sé de cierto, lo sé de cierto, lo sé de cierto. ... Continuamos aquí en Los Mejores Músicos con Vino Tinto, delentándonos con la música contemporánea y folclórica, contempo-folk les llaman ellos y bueno pues estamos con un elemento muy muy importante, Titino, así lo conocemos en el mundo artístico, gran gran músico mexicano, pianista, arreglista, bueno creo que tu aportación a Vino Tinto es tremenda, cuéntanos cómo se elige todo el repertorio. Pero que nos diga primero su apodo, ¿no? Ay sí, por favor, es una tona leyenda. Bueno, mi apodo es Héctor Díaz y mi nombre es Titino. Ah, no es cierto, no, el apodo de Titino me lo puse mi abuelita cuando yo era un niño, me oía llorar y ella decía, mira este canijo tiene la voz de Titino y de ahí para acá fue que se me quedó. Oye, pero además platícale al público de la dinastía Díaz. Ah, bueno, pues vengo de una dinastía de puros pianistas, excepto mi papá que es el único que toca el saxofón, pero de ahí fuera, de ahí todos mis tíos, excelentes pianistas. Pero nombra, los mandes un saludo. Ah, bueno, a Mariano Díaz, a Miguel Díaz, a Chilo Díaz, a Mario Díaz y bueno. Todos excelentes músicos. Exactamente, todos excelentes voces. Todos excelentes músicos. Gracias. ¿Cómo te inicias en el proyecto? Tenía que grabar, Adriana, un número, me parece, precisamente para el programa de los mejores músicos y me pidió que me conocía, que yo tocaba la guitarra acústica, tocaba música folclórica y ahí me invitó y se nos ocurrió decir, bueno, vamos a dejar un poquito de lado de los eventos y la guitarra eléctrica y empezamos a retomar esto y poco a poco empezamos a invitar otros músicos hasta que decidimos, bueno, vamos a hacerlo a lo grande y es cuando invitamos al Tino. O sea que somos padrinos de vino, padrinos de vino tinto aquí en los mejores músicos. Un poco retrasados los padrinos, pero sí, pero sí, este. Oye, Víctor, pero fíjate que es muy importante, además de estos grandes músicos, aclarar que Salvador es el secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Qué bueno, qué bueno, Salvador, porque has hecho una labor muy importante y creo que le des el reconocimiento de tus compañeros al votar por ti. Gracias. Bueno, más bien es un orgullo, ¿no? O sea, la verdad es un orgullo representar a los músicos porque sabemos que todos nuestros amigos, toda nuestra vida ha sido entre los músicos y es un orgullo llegar a representarlos y pues estar con Víctor, pues es un equipo, muy buen equipo la verdad. Oigan, pero yo me quedé con ganas de que Titino nos platicara acerca del papel del piano que definitivamente siento que es ese puente entre el pasado y el futuro y el presente. Es un papel muy importante el del piano que tienes aquí en Vinotín. Este, bueno, sí, pero digo, este, aquí la cuestión es que todos nos sentamos a la hora de componer las canciones, de hacerle los arreglos y lo hacemos todos juntos. Entonces es algo que ha fluido muy, muy, muy padre entre nosotros. Este grupo, muy buena vibra y pues fluye todo y va saliendo. Vamos, sale. Un, dos, tres, cuatro. Por las piedras de mi calle ha cruzado tanta gente, una con un buen detalle y otra bien indiferente. Por las piedras de mi calle, tantos hombres han pisado con el paso a un fragante y otro salgo más cansado. Han cruzado la mañana y con ella su rocío se ha apunado en mi ventana y ha llenado mi vacío. Su adoqui nunca descansa, siempre tiene alguna huella. Han cruzado la esperanza y la gente detrás de ella. Por las piedras de mi calle ya, ya no quedan más perezas. Siempre hay alguien que las talle arrastrando su tristeza. Cuántas veces se han lavado con el llanto de las nubes. Mientras tanto yo en mi casa el silencio me consume. Cuántas veces se han lavado con el llanto de las nubes. Mientras tanto yo en mi casa el silencio me consume. Por las piedras de mi calle una huella se grabó. Fue la huella de tu paso cuando me dijiste adiós. Fue la huella de tu paso. Fue la huella de tu paso. Fue la huella de tu paso. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Arcanera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los mira sin verlos jamás. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida llorando por él. Retirar un rato tan alto cuanto a nunca treated el raid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La piquina tiene pena y dolor La piquina no conoce el amor Solitaria camina a la piquina La gente se pone a murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida llorando por él Dicen que pasa la vida llorando por él Dicen que pasa la vida llorando por él Mario, estamos en un país que tira a ser el primer mundo Un país que está haciendo modificaciones de leyes En toda la estructura política En toda la estructura de nuestra constitución Grandes reformas Pero siempre la cultura y a veces Los músicos en especial Sentimos que a veces somos relegados ¿Qué consejo das tú a todo el público Para que contrate Música Viva? ¿Qué se puede hacer para revalorar Lo que tenemos desde nuestros ancestros Que somos un país rico en cultura? ¿Qué consejo le darías al público? Bueno, lo primero es El que somos parte Como bien lo dices Del acervo cultural de la nación Nosotros en cada evento que hacemos En cada lugar donde tocamos Estamos participando en el crecimiento cultural de la nación Yo creo que también tiene mucho que ver Que los músicos hemos siempre Acompañado a los demás Siempre hemos trabajado para los demás Y eso a lo mejor No permitió que los proyectos de la música Por la música Se hayan ido desarrollando En este contexto Sí me gustaría más bien Agradecer Que la organización de los músicos De los sindicatos de músicos Ha estado abriendo los espacios Para que los músicos podamos Expresar nuestras propuestas Nuestros proyectos Y sobre todo Que podamos Investigar nuestros instrumentos Y desarrollarlos En un caso es como Salvador Con los ritmos folclóricos latinoamericanos Aplicados con conocimiento de música Con técnica Permite que la música fluya Pero el asunto con el público Tiene que ver con que seamos Cariñosamente mexicanos Primero Sería un acto de solidaridad El que nos permitan Que las organizaciones de los músicos Sigan ofreciendo el trabajo de los músicos Pero que también la gente Este Lista para escucharnos Pues nos dice Se nos acabó el tiempo Víctor Pero Algo que quieras agregar No me parecen muy interesantes Las palabras de Mario Y yo creo que ese es el concepto Que debemos de manejar Apoyar a los músicos mexicanos Que al final Por la gente Es por lo que estamos Y ese deseo De expresar nuestro arte Es lo que nos mueve A todo Entonces El apoyo del público Es esencial Para que se pueda seguir Desarrollando toda la música Y los espacios Que se siguen Desarrollando Y podemos Darles una muestra Al público Porque Lo que tú estabas comentando Y para despedirnos Por ejemplo Hay una gran empresa Que maneja artistas Y siempre son Los primeros lugares En el top de popularidad Hace una semana Platicaba con Armando Manzanero Y me decía Que el 2013 La canción más escuchada Y el grupo más exitoso Fueron Los Ángeles Azules Entonces Yo creo que eso Quiere decir que Los músicos Sin necesidad Acompañar a ningún cantante Sin necesidad De estar atrás De una obra de teatro De la música De fondo de una película Estamos figurando Y eso Se habla muy bien De un médico Que vanguardista También donde ya El público Empieza a tomar Esa evaluación O ese interés Por contratar Más música en vivo Claro También no podemos Dejar de mencionar Que la característica De los músicos mexicanos Es que podemos Adaptarnos Y tocar todo tipo De ritmos Y todo tipo De expresiones Internacionales Incluso Por eso También es que Siempre se ha buscado El acompañamiento De músicos mexicanos En importantes Eventos De variedades Y de cosas Creo Mario Y Armando Que esa versatilidad De los músicos mexicanos Es una gran ventaja Que tenemos que aprovechar A nuestro favor Definitivamente El futuro de la música O ya el presente Es esa fusión De elementos Y ustedes lo hacen De una manera increíble Eso que hablas De Los Ángeles Azules Simplemente fue fusionar Músicos De distintas procedencias Y formaciones En un mismo proyecto Lo cual fue una maravilla Y con la sinfónica También Exactamente Como te voy a olvidar De la canción Unir elementos Fue maravilloso Entonces bueno Pues creo que ustedes Están en esa línea De fundir lo mejor De cada uno de ustedes Con sus distintas historias Y trayectorias Así que pues Un gusto estar aquí Pues nos vamos Víctor ¿A quién le agradecemos? Le agradecemos mucho A Televisa El espacio Que nos proporciona Al sindicato de músicos Que es quien hace La producción De todo esto Obviamente A todos los músicos Que participan Y a toda esta gente Que está involucrada En este proyecto Janine ¿A quién quieres agradecer? Bueno por supuesto A Vino Tinto Por llenarnos De su música El día de hoy Al foro cultural A la delegación Coyoacán Y un gran gran agradecimiento Al diseñador Gustavo Helguera Por toda la joyería Que nos puso El día de hoy Poniéndonos guapísimas Para este gran programa Y por supuesto A Gués Por todo el patrocinio De ropa Muchísimas gracias Por favor para que Para que las modeles Mario no puede ver Porque ya está su señora Entonces Él nada más Ve hacia el cielo Porque está recién casado Claro Gracias Gués Hay un teléfono Un correo electrónico Palomino Guión medio Mario Arroba Hotmail.com Y el teléfono 5678 4550 Bueno nos vemos La semana que entra Y recuerden Que la música en vivo Siempre es mejor Hasta pronto Mario Gracias Muchas gracias Hasta luego Veloz como los años De una vida En el otoño Abierta como el llanto Transparente de un retoño Borás como el deslave De colores De colores o recuerdos Bordada de jazmines En el kiosco Tu mirada Serpentina Que se enreda Con el corazón Fecundando Mi vida Con amor Calentaba Mi murmullo En tu voz Desesperada 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 Y como luz Temprano Apareciste Enamorado Veloz como los años De una vida En el otoño Abierta como el llanto Transparente De un retoño Tu gambilia De colores O recuerdos Bordada de jazmines En el kiosco Tu mirada Serpentina Que se enreda Con el corazón Fecundando Mi vida Con amor Calentaba Mi murmullo En tu voz Desesperada Y como luz Temprano Apareciste Enamorado Apareciste Enamorado 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 Gracias.